Muchas veces, los accidentes en que se ven involucrados ciclistas se producen porque ellos mismos no respetan las normas del tránsito. Es por ello que carabineros deben realizar periódicas fiscalizaciones cuando uno de ellos incumple la norma. El motivo del control... Una... A ver, escúchame, escúchame un flaco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ya Diego, el motivo del control viene contra el tránsito. Si vienes contra el tránsito, en bicicleta. Este es un vehículo también. O sea, ya es lo mismo que andar en un auto. Este es igual que un vehículo. Sí, ya es lo mismo que andar en un auto. Porque si te choca un vehículo o una moto, a ambos les corresponde alcoholemia, porque este es un vehículo también. Medio de transporte. Ay, si yo ando curado en esta jugada, ¿también alcoholemia? También, también te corresponde. Porque es un medio de transporte. Para que te sepas. ¿Ya? Me quedo claro, porque de repente ando en la ICI, te da por la avenida central y contra el tránsito, y yo no sabía. Tómalo como consejo. Eso es lo importante, que hayas aprendido la lección. ¿Cuándo salimos al aire? Ya, ya llegó. Ya, gracias. Pero hombre, vas de nuevo contra el tránsito. Menos mal que habías aprendido.